Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo vídeo. Después de meses y meses de que Netflix empezó a advertirnos que iba a llegar en algún momento una medida contra el uso compartido de cuentas de contraseñas que no creíamos, que sí creíamos, que nos asustaban, pero como que lo veíamos lejos, al parecer la compañía ya está lista para liberar todas esas nuevas reglas. O bueno, eso era lo que creíamos porque hace algunos días se publicó esta noticia de que Netflix ahora en sus condiciones de uso tenía nuevas reglas que supuestamente ya estaban siendo vigentes, reglas que tenían que ver con el no compartir contraseña, pero al parecer como que se les fueron antes de tiempo y fue un error. No quiero excusas, resultados. Netflix confirmó que publicó erróneamente todas estas nuevas reglas a principio de esta semana y es que varias personas empezaron a percatarse que existían como nuevos lineamientos en el centro de ayuda de Netflix y que estos tenían que ver con todos los nuevos protocolos lo que iba a pasar si tú compartías tu contraseña, tu cuenta. Medidas que incluían, por ejemplo, el bloquearte el acceso a Netflix a si tuvieras bien puesta la contraseña y el correo te la bloqueaban. La falta de respeto abunda por aquí. Mucha gente empezó a enojarse con esta noticia porque supuestamente esas reglas ya estaban entrando en vigor, pero Netflix no envió ningún correo, no le avisó a los usuarios que estas nuevas reglas existían. Obviamente este tipo de noticias y nuevas reglas no se pueden anunciar así como así, por lo que el portavoz de Netflix confirmó que si la empresa llegara a hacer un cambio así de grande, no comenzaría a aplicarlo sin antes contarles a sus clientes, avisarles de que esto no existe. Por eso luego de este error, esas nuevas reglas en el sitio de Netflix se eliminaron totalmente. Pero aunque Netflix las haya borrado yo aquí, se las tengo el chismecito completo para que veamos cuáles serán esas nuevas medidas si es que siguen siendo las mismas que Netflix publicó por error. Prepáremonos, mis queridos, porque esto ya es en serio. ¡Capatas, esto es injusto! ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto. Les voy a leer cada una de las reglas tal cual estaban escritas en el sitio web antes de que las borraran. Punto 1. ¿Quién puede usar la cuenta de Netflix ahora? Ojo, las cuentas de Netflix aún se pueden compartir, pero solo dentro de un hogar. Para asegurarse de que sus dispositivos estén asociados con su ubicación principal, Netflix ahora les pide a los usuarios que se conecten al Wi-Fi en su ubicación principal, abran la aplicación o el sitio web de Netflix y vean algo al menos una vez cada 31 días. ¿Cómo así que 31 días? Digamos que esta medida puede ser una buena respuesta a todas esas personas que se quejaban, por ejemplo, de qué pasaba si un día tú querías salir y ver Netflix, yo qué sé, en una cafetería, en un Starbucks. O estabas esperando a alguien y mientras tanto te ponías a ver cualquier serie, cualquier capítulo, pero no estabas en tu casa. O también es una buena respuesta para las personas que decían como ¿Qué pasa si yo me quiero ir una semana a la casa de mis abuelos, de mis tíos, de lo que sea, y quiero abrir mi Netflix allá, no me van a dejar? Les digo que esto es una buena medida para este tipo de personas porque ese tipo de condiciones no se demoran 31 días. Es algo muy de vez en cuando, pasa una vez cada yo no sé cuántos días, pero el problema persiste, por ejemplo, para las personas que se ganan la vida viajando, quienes tienen que estar en otro país, en otra ciudad durante incluso más de 31 días, más de un mes. O también, por ejemplo, persiste para los estudiantes que son universitarios, que toda la vida han tenido la cuenta de Netflix de sus papás, pero se van a la universidad y ¿qué hacen entonces por allá seis meses mientras se acaba el semestre? No pueden usar Netflix. Mejor dicho, Netflix solucionó un pequeño problema con eso de los 31 días, pero el gran problema de otras personas que tienen varios hogares, porque sí, se puede tener más sin hogar, sigue persistiendo. O sea, les pongo mi ejemplo. Lo que yo entiendo es que si yo quisiera seguir teniendo la misma cuenta de Netflix que he tenido toda mi vida con toda mi familia, con mis papás, esta cuenta está registrada aquí en Colombia, pero yo ahora vivo en México. Entonces me tocaría estar viniendo cada 31 días aquí a Colombia para poder meterme a Netflix desde esta ubicación principal y que no me lo bloqueen. Obviamente, estar viajando cada 31 días es inviable. Por eso les digo, baila, baila, porque se nos acabó la dicha. ¡Oh, rayos! Segundo punto, ¿todavía puedes compartir Netflix con alguien que no vive contigo? No, las cuentas solo deben usarse dentro de un hogar. Netflix solicitará a los usuarios que intenten iniciar sesión desde otra ubicación, que se registren y que creen su propia cuenta, y bloquearán su acceso a la cuenta anterior a la que estaban intentando ingresar hasta que se creen una nueva. O sea, en este caso, lo que yo entiendo es que solo le bloquean la cuenta al que está intentando entrar desde otra parte. No es que se la bloqueen a toda la familia. ¡Ojalá que no! Tercer punto, ¿pueden otros usuarios de su cuenta de Netflix guardar sus perfiles? Sí, Netflix ofrecerá a los usuarios una función de transferencia de perfil que les permitirá migrar sus recomendaciones de programa, su historial de reproducciones y muchas cosas más a su propia cuenta. Esto les dará a quienes comparten contraseñas la oportunidad de conservar su perfil y no tener que empezar desde cero. Eso se lo agradecemos, la verdad, porque qué pereza un algoritmo nuevo que no sepa tus gustos todavía. Punto 4 y súper importante, ¿todavía puedes usar Netflix mientras viajas? Los usuarios que viajan y desean usar Netflix en un televisor inteligente de un hotel o en una computadora portátil de la empresa, pueden solicitar un código temporal del servicio al iniciar sesión. Esto les dará acceso a su cuenta durante 7 días consecutivos. O sea, o sea, o sea, espérate, ¿cómo así? ¿Qué dijiste? Me estás queriendo decir que si yo me voy de viaje, tengo que pedirle como un permiso a Netflix, Netflix me va a dar un código especial y con ese código especial puedo entrar a Netflix desde otra parte, pero solo por 7 días. ¿Y qué pasa si yo me quiero ir de vacaciones 15 días? ¿Qué pasa si uno se quiere ir de vacaciones un mes? No es como que uno mantenga viendo Netflix cuando está de vacaciones, pero a veces uno lo usa cuando está en la sala de espera para abordar el avión. En cualquier momento uno lo puede usar, por ejemplo, un episodio antes de dormir. Ni siquiera de vacaciones, como les digo, hay personas que trabajan y tienen que estar un mes, dos meses, tres meses en otras partes por trabajo. Todavía no entiendo muy bien cómo funcionaría este código de acceso, porque pensando en la primera regla, no necesariamente tengo que pedir el código, simplemente con tal de que en 31 días vuelva a mi ubicación principal, pues no se va a bloquear. O eso es lo que entendí, pero ya cuando esto sea una realidad, pues veremos cómo funciona de verdad. Siguiente punto. ¿Cómo puede evitar que Netflix bloquee sus dispositivos? Ah, es que son varios dispositivos. Debes iniciar sesión en el Wi-Fi doméstico principal, al menos una vez cada 31 días, en sus dispositivos, para que estos se conviertan en dispositivos confiables, que Netflix recordará y dejará desbloqueados. Si su dispositivo ha sido bloqueado incorrectamente, deberá comunicarse con Netflix para desbloquearlo. O sea, un proceso como de llamar, pedir el favor de que te desbloqueen la cuenta, eso sí está como maluco. Pero se viene el punto importante. Oye, ¿faltan más? ¿Cómo sabrá Netflix si no estás en tu casa o en tu ubicación principal? Netflix usa información como direcciones IP, identificaciones de dispositivos y actividad de la cuenta, para determinar si un dispositivo que inició sesión en su cuenta está conectado en su ubicación principal. Si su dispositivo está siendo utilizado fuera de su hogar por alguien que no ha autorizado, puede iniciar sesión en su cuenta y cerrar sesión en todos los demás dispositivos y luego cambiar la contraseña. No me gusta esto. ¿Cuántos dispositivos te permitirán Netflix usar simultáneamente en una ubicación? Todo depende del plan al que estés inscrito. Netflix ofrece cuatro niveles de precios distintos y la cantidad de transmisiones simultáneas varía según el nivel al que se suscriba. Ya conocemos estos planes. El básico con anuncios y el básico sin anuncios, que ambos tienen solo un dispositivo. El estándar, que son dos dispositivos a la vez. Y el Prime, que son cuatro dispositivos a la vez. Miren, miren. Yo no les voy a negar que a mí estas medidas me parecen locas. O sea, de verdad, nunca me imaginé que llegáramos a este punto, pero acá estamos. Sin embargo, me parecen unas medidas un poco cautelosas. Porque yo siento que si la gente no cumple las expectativas de Netflix, si la gente empieza a encontrar bugs en el algoritmo, mejor dicho, bugs en el sistema, y siguen compartiendo y compartiendo cuentas, Netflix podría ponerse mucho más agresivo. Podría incluso poner medidas más duras, como por ejemplo, cobrarle una multa a la persona que está compartiendo la cuenta. ¡Espera! Tengo una idea. ¿De veras cuáles? ¡Vámonos de aquí! Nosotros, por lo que sabíamos de información que se había filtrado, Netflix iba como que a cobrar un precio extra si querías compartir tu cuenta con alguien fuera de tu casa. Como que pagabas, yo qué sé, tu plan normal, pero si querías compartirlo con uno de tus hijos que está viviendo lejos, pues te iban a cobrar un precio extra. O si lo querías compartir con uno de tus hijos y con tu mamá, pues ahí te cobrarían dos cuentas extra. Pero según estas reglas que publicaron por error y lo que sea, no vemos nada de este estilo, puede que incluso hayan quitado esta opción de un cobro extra para compartir tu cuenta. Es curioso porque ese método de pagar extra para compartir se había probado en varios países de acá de Latinoamérica. La prueba piloto estuvo en Costa Rica, en Chile y en Perú. Y si ahorita quitaron esas reglas, tal vez es que les fue muy mal en estos países. Por eso es que era una prueba piloto. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que Netflix no solo pudo haber cambiado las reglas por la experiencia que tuvo en estos países de prueba piloto, sino que incluso por los comentarios que empiece a ver en redes sociales, lo que publique la gente por ahí de estas reglas filtradas, si ve que en serio la gente se está preocupando demasiado, podría incluso cambiar las reglas aún más. Le quedarían como dos meses para hacer cambios porque supuestamente por este mismo artículo estoy a empezar a aplicar ya full full a finales de marzo. Tendrían entonces todo febrero y todo marzo para perfeccionar sus reglas. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... Mejor dicho, el tiempo nos dirá si estas reglas que se publicaron por error son como una señal de lo que se viene, de lo que se avecina. O si de pronto la mamá de las plataformas de streaming, la queridísima Netflix, tendrá incluso planes más fuertes para combatir todo esto del compartir contraseñas. Queda también ver cómo responde la gente. Por ejemplo, cuéntenme ustedes qué piensan de esto. ¿Qué les parecieron estas reglas? ¿Están acertadas o muy locas, muy absurdas? ¿Se les ocurre tal vez a ustedes una regla mejor? Por favor, déjenme todo aquí en los comentarios. Yo los quiero leer. Hasta de pronto podrían salir buenas ideas de Netflix, pero quién sabe si el queridísimo Netflix querrá escuchar este video. Ustedes saben que yo siempre les he compartido noticias sobre plataformas de streaming. Y cuando las plataformas hacen cosas muy locas que uno no se ve venir, pues claro, nos podemos molestar, nos podemos quejar. Yo no les voy a negar que a mí esto sí me preocupa porque me afecta directamente. Yo siempre he tenido la cuenta familiar de mis papás. Pero bueno, tal vez esto es parte de ser adulto, de crecer y de tener tu propia cuenta cuando ya te fuiste a vivir a tu propia casa. Eso es parte de crecer, Timmy. Que no está mal, claro, así es la vida. A mí sí que me preocupa más son las personas que viajan muchísimo y que de verdad no tiene sentido que estén sacando una cuenta nueva cada vez que viajan por trabajo a Francia o cada vez que viajan por trabajo a Estados Unidos. Si me entienden, ese es el problema. O a los estudiantes universitarios. O sea, cuando yo estaba en la universidad, si a mí me hubieran dicho es que cada vez que estás en la universidad tienes que pagar tu propia cuenta de Netflix, no puedes usar la de tus papás. Bueno, como universitaria, ¿de dónde saca plata? Ay, pero bueno. Ya veremos qué pasa. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden dejar su emoji de regla, de escuadra, si llegaron hasta el final de este video. Digamos que con la alusión de que tenemos muchas reglas en las cuales pensar. Y tampoco olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Yo siempre les estoy contando todas las nuevas noticias del mundo del streaming, de todas las plataformas de streaming. Así que suscríbanse con campanita para que les llegue notificación. Yo estoy muy, pero muy activa todas las semanas. También me pueden seguir en mis redes sociales si quieren ver más contenido extra, noticias, ya cosas de mi vida más personal. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós. No sé si se ve bien el collar, pero... No sé si se ve bien, pero bueno. Ahí dice Andrew. F wichtige. No sé si ve bien el collar, pero no sé si vemos en la iglesia. Pero bueno, ya estuvié el Mitch Press chilis. ف Gracias por ver el video.